Habitantes de los Chimalapas, los que están bloqueando ahí la carretera de Matías Romero hacia Veracruz en el Istmo de Tehuantepec, impidieron el paso de una ambulancia que trasladaba a una persona con problemas del corazón. Llevan tres días impidiendo que pase cualquier vehículo. Durante el bloqueo que ejecutan habitantes de Santa María, Chimalapa, Oaxaca, en la vía federal a la altura del mezquite en la agencia municipal Asunción Ixtaltepec, en el tramo Palomares-Matías Romero, los inconformes negaron el paso a elementos de la Secretaría de Marina, quienes trasladaban a una persona con problemas del corazón. Los indígenas chimas tomaron la vialidad desde el pasado 12 de junio para exigir mesas de diálogo con la Secretaría de Gobernación para resolver sus demandas en cuanto a los límites territoriales entre el estado de Chiapas y Oaxaca, en lo que consideran un error de coordenadas por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que tienen, en definición, pesquerías. Su inconformidad evitó que una persona recibiera atención médica oportuna por sus problemas cardíacos. Mientras tanto, el gobierno del estado de Oaxaca aseguró que ha atendido de forma inmediata todas las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a favor de los comuneros de Chimalapa. No obstante, los inconformes son asesorados por exfuncionarios estatales y derivan estas decisiones que afectan los derechos humanos de terceros. Además, el gobierno del estado señaló que esta actitud demuestra que los inconformes tienen intereses ajenos a sus demandas, los cuales son económicos. Reportó para las Noticias Nmás, Maribel Espinosa.